Bueno, el éxito de las prótesis fijas se puede enfocar igual desde varias aristas. Definitivamente uno de los criterios de éxito que son muy importantes desde el punto de vista del paciente es la parte de materiales. Y aquí pues, como hablábamos hace un rato, es importante tener un diseño de sonrisa apropiado, saber bien qué tamaño de dientes vamos a usar, qué posiciones vamos a utilizar. Y hay que estar muy actualizado en la parte de materiales. Qué materiales podemos utilizar que sean bonitos y que sean estables en el tiempo y que nos garanticen una restauración exitosa. Eso por un lado. Ahora, es muy importante tener bases apropiadas para poder montar nuestras restauraciones de prótesis fija. Y hoy en día hay que tener bastante cuidado con esto porque la adhesión de nuestras estructuras es cada día más importante. Y cada día nos estamos casando más, diría yo, con lo que es una apropiada adhesión de nuestras restauraciones. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas veces se puede caer en pensar que una adhesión, una buena adhesión de una restauración al tejido dental va a hacer las funciones de una buena preparación. Y no es así como funciona. Una adhesión apropiada va a hacer que tengamos menos filtración, que definitivamente tengamos una restauración que va a funcionar durante más tiempo siempre y cuando tengamos un sustrato que tenga las características apropiadas para poder tener algo exitoso en el tiempo. Otro detalle que también es importante es acordarnos que cuando nosotros hacemos odontología, odontología restaurativa, si bien es cierto, estamos poniendo muchas cosas artificiales dentro del paciente. Estamos trabajando en un ambiente biológico que debe respetarse, debe garantizarse que no existan factores que nos vayan a desencadenar procesos inflamatorios o procesos infecciosos luego que puedan dar el tránsito en nuestras restauraciones.